Tres años antes de que Ingeniería Sin Fronteras interviniera acá, existía un grupo de personas que cocinaban al interperie para un montón de niños y gente que lo necesitaba en el barrio. Mirazó más de 100 familias y más de 350 personas, se duplicó mucho el primer año cuando yo empecé, éramos 100, después fueron 150, el segundo año eran 200. Se hacía con un tondito que había afuera, a gas, y ahora verlo así es como que te da ganas llorar y ver... Sí, se logró. Lo que se hizo fue hacer todo un comedor en la parte de delante que tiene un Zoom, que es donde en principio se iban a poner las mesas para dar la merienda, pero bueno, en el medio fue mutando, el comedor fue creciendo, acompañando el crecimiento nuestro y ahora se está pensando para no solamente dar meriendas, sino dar los almuerzos, dar los talleres, dar el apoyo escolar. Todo esto nunca va a dejar de ser un lugar comunitario, esto algún día va a crecer más de lo que nosotros pensamos, este es solo el comienzo, y sobre todo que cuando es abarcativo, sobre todo que sea progreso, que ayude comunidad, todo tiene un buen final, sobre todo porque hay grandes personas acá. A mí me llena de alegría porque ver a lo que yo comencé al principio acá y ver este comedor terminado es una alegría para todas, porque sé que este comedor va a quedar para siempre para la gente. ¡Qué buen estado! ¡Qué buen estado es la incomodidad que no deja dormir tranquilos cuando hay alguien que sufre! ¡Qué buen estado! Así que celebremos la incomodidad, la capacidad de indignarnos, la capacidad de molestarnos, que es lo que trajeron nuestros compañeros hoy acá, y hagamos despiertos, no dormidos, despiertos, todo lo que tenemos que hacer. ¡Gracias!